Eso, más arriba me quiero decir Palmas, palmas, palmas Estamos arrumando algo porque nos íbamos Palmas, 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 palmas Mentiroso, corazón mentiroso ¿Qué vas a arrepentir cuando esté con otro? Es mi culpa, sé caso de tus mentiras Sé juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames para que me mandas flores Quieres que yo te perdone si no tienes corazón Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso ¿Qué vas a arrepentir cuando esté con otro? ¿Qué vas a arrepentir cuando esté con otro? ¿A su vez una más? ¡Sí! 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 Se te nota, se te nota, aunque digas otra cosa Tus palabras mentirosas no te van a salvar Se te nota, se te nota, aunque digas que estoy loca Se te nota, se te nota, que cometiste una locura Se te nota, te lo ha visto por las dudas No me doy cuenta, con el alta tu mirada No me vengas con mentiras caros, basta de inventar Se te nota, se te nota, se te nota, corazón que estás con otra No me vengas, no soy tonta, ¿a qué vas a engañar? Se te nota, se te nota, aunque digas otra cosa Tus palabras mentirosas no te van a salvar Insistir en una más, a ver, la lista me doy